Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Yaguanas protege la vida y su gente. Y estamos previniendo a nuestra comunidad de 19. Una pantalla entre los dos, ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Una de la mañana y estamos acá prestando guardia, muchachos. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente y unir. Mi puerta de empezar la primavera, y la tuya que el verano me traerá nada. Volveremos a juntarnos, volveremos a juntarnos, volveremos a juntarnos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá. Y después de pasar la primavera, y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre tú y yo. Romperemos ese metro de distancia 외�ції. Gracias.